Fuertes vientos han destrozado el campamento improvisado e instalado por migrantes haitianos en la zona de Del Río. Una situación que empeora la crisis en la frontera, obligando a muchos a buscar otras opciones. Algunos están en camino a El Paso para poder buscar un ingreso a los Estados Unidos. Ante esta posibilidad, el pastor Jacob decidió este domingo habilitar su pequeña iglesia ubicada en el este de El Paso. En la noche podemos mover todas las sillas para instalar las camillas y que puedan dormir. El ministerio ha brindado apoyo a migrantes haitianos desde el mes de abril y a pesar de estar vacío actualmente, aseguran es inevitable que las instalaciones sean ocupadas próximamente. Sí, el problema es que los están desviando en Acuña y entonces no sabemos a dónde van a llegar. El juez del condado Ricardo Samaniego confirmó a medios de comunicación que a la fecha han llegado más de 1.500 haitianos, quienes son procesados por autoridades federales y después repatriados a su país de origen. Van a llegar aquí, se van a ir directamente al aeropuerto y del aeropuerto directamente a su país. Samaniego hizo hincapié en que la situación está bajo control. El problema afuera, estamos usando título 42 para que nos permite que regresen, regresarlos. Si no fuera el caso, nosotros tuviéramos que recibirlos, igual que el de Centroamérica, familias íntegras se pudieran quedar aquí, si fuera un crisis. Han pasado 13 países y si los están deportando buscarán otras opciones, pero no regresarán a menos de que sean obligados. Si usted desea ayudar de forma monetaria, puede comunicarse con la iglesia al 915-304-0410. Reportando para Noticias Univisión, Dalinda García. Más tiempo contigo.